Quisiera que supieras, vida mía, lo mucho que te quiero y que te adoro Tú vives en mi pensamiento, y ahora me arrepiento, si yo te hice llorar Yo nunca te hablo a ti con la mentira, yo siempre te hablo a ti con la verdad Quisiera que olvide el pasado, que vuelvas a mi lado, que tengas compasión Believe me when I say how much I love you Believe me when I say how much I care Forgive me, give me peace of mind All I need is time to prove my love for you Música 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 Quisiera que supieras, vida mía Lo mucho que te quiero, que te adoro Tú vives en mi pensamiento Y ahora me arrepiento Si yo te sé llorar Forgive me, give me peace of mind All I need is time To prove my love for you Dios Padre Jesús Padre Más Pose Ciudad